Dos desconocidos. ¿Y tú quién eres? Cuéntame. Unidos por un oscuro secreto. ¿Alguna vez has oído hablar del de Gloria? Pero cuando la verdad sale a la superficie... Nino Palermo. Un buscador de tesoros. ...puede tirar por la borda... ¿Quiénes son esos dos tipos? ...los más profundos sentimientos. Pregúntale a Tanger por las Esmeraldas del de Gloria. ¿Y ella qué tiene que ver con todo esto? Aitana Sánchez Gijón. No se trata de un tesoro, sino de un secreto. Carmelo Gómez. Tú estás enferma. Basada en la novela de Arturo Pérez Reverde. No está ahí. Tiene que estar. La carta esférica. Disponible en Flixolé.